Música Because you're mine Dime, dame, dame Dime, dame, dame Te invito a una pequeña pausa y enseguida ahora Música Donde lo día a día a la vida hay que enfrentar Tengo mi verdad, quiero decir Aún sin ganar, con fe quiero vivir Nunca llevasteis dentro una estrella dormida Que os abrazaba enteros y no daba un fulgor Cumbre de los martirios Llevar eternamente desgarradora y árida La trágica simiente clavada en las entrañas Como un diente feroz Música Delmira Llenita la boca de Delmira Montonazo de cosas, que lindo ese recorrido Mi maestra Mirta que estaba ahí Que vive en Lezica Mirta vivía en Lezica Un día me escribió la hija No la pude llamar Pero si Mirta está mirando Dios la conserva Las maestras queridas, ¿no? ¿Por qué? Porque te preguntaba si te sentís una mujer deseada Pero sobre todo para hablar del tema de pareja ¿Por qué crees que no te mantenés con una pareja al lado? No sé, me da la sensación que la gente de mi generación Que ponele se ha separado Ha quedado con muchos reparos ¿Viste? Con muchos miedos Muchos miedos a enamorarse de nuevo O miedo a una permanencia O no ha quedado con miedo Pero sí con Una solvencia personal capaz Sí, puede ser No sé, no sé Hay mucha gente que queda muy mal Y que siente que no Que esa emoción no le puede volver ¿No? No sé por qué Sí, ahí sí Yo siento que no Yo siento que cumplí una etapa Que fue una etapa linda Que fue una etapa productiva de mi vida Bueno, de hecho Mis hijas son lo más grande Tengo una excelente relación con mi ex marido Eso es hermoso Hermoso Pero yo estoy No creo que no pueda volver a enamorarme Ni volver a tener la misma fantasía O las ganas ¿Viste? Me parece que es un pesimismo Que ni me hace bien tenerlo Porque me tira para atrás en todo sentido Por supuesto que no Pero claro Vos no podés tampoco Obligar a la otra persona Pero también me pasa esto Que a veces siento Que si yo estuviese con otra persona No sé si lo tengo que obligar A que se ocupé de mis hijas O de mi casa Por eso a esta edad uno dice Quiero tener pareja Pero por ahí vos en tu casa Yo en la mía Porque siento que no es responsabilidad Del otro Tener que encargarse De lo que no generamos juntos Totalmente Pero no sé Yo son cosas que no Si la convivencia es difícil Claro Digo yo ¿Viste? Yo tampoco Porque vos no le ofrecés Una soltería Un departamento Nosotros dos solos Pero a veces no es lo que vos ofrecés A veces es también que uno Necesita que otra persona Llegue con contundencia Para darle ese lugar Claro Claro Capaz que te pasa algo de eso Puede ser Puede ser que yo no me lo permita ¿Estás separada ahora? No ¿Hace mucho? Hace sí Desde que me separé Estoy sola ¿Por eso? Digo Sí, seis años Sí puede ser que Es mucho tiempo también De cualquier manera Pero para mí también Se trata de la edad de los hijos ¿No? Yo creo que todavía Por más que no son chiquititas Estás dedicada A tu parte profesional Porque también sos directora Sos actriz Volviste a la tele Después de varios años Sí, de seis De seis años Es mucho Sí Y yo creo que te estás ocupando De vos capaz Hasta por primera vez También un poco ¿No? Pero de vos sola ¿Vos sabés que sí? ¿Vos sabés que sí? Que yo este Y a veces uno hipoteca mucho Por la familia Y yo me doy cuenta De que estoy bien Que funciono bien Y que estoy feliz Cuando todos esos Esas piezas de mi tablero Están acomodadas ¿No? A veces me pasa que Si algo en mi casa No está bien O mis hijas no están bien O A mí me pasa eso Porque si yo Me voy a casa A trabajar Lo que sea ¿No? Y yo por el rabillo veo Que hay Hay unos que están jugando A la conga Y los veteranos están bien Y veo que una Está estudiando por un lado Y que la otra Está jugando Y que por ahí veo Que todo está como Acomodado Yo me voy feliz Totalmente Yo sé que vuelvo de madrugada Pero me voy feliz Recién Recién este Cuando mostramos el video Que estabas cantando Decía Ay como desafino Y yo te digo Tu nivel de exigencia Se ve que es altísimo Y se ve que es altísimo Con todo O sea vos Se ve que tendés Como a organizar A ordenar Si Sabés lo que digo yo A veces ya ni nada A veces lo digo Que soy medio como mono onda Como que me funciona Un parlante solo Ay te quiero Claro Claro Si es que sí En esa sensación Claro Si bien hago millones de cosas Pero es como que no puedo hacer otra cosa más Hasta que no arreglo esto ¿Entendés? ¿Sos perfeccionista? ¿O será que me da para eso pelado? Que necesito acomodar algunas cosas Para poder seguir con otras El laburo que hiciste con Hugo Yaquino Fue un laburo muy arduo De mucha exigencia El de los monstruos Impresionante Para mí fue impresionante Verde en los monstruos Realmente Porque aparte Si hay algo que tú no sos Es una mujer como oscura Tú sos una mujer luminosa Primero que nada Porque yo soy muy espontánea Muy segura de ti misma No andas buscando Entonces ver esa Adriana En el escenario Sí Fue impactante para mí Para vos fue impactante el laburo Fue Fue Los monstruos Fue Casi que la continuación De las obras que vengo haciendo Para adolescentes Donde se habla Del tema De adolescentes y niños ¿No? Donde se habla del maltrato Del bullying Del bullying Y cuando abordamos los monstruos Es del lado de dos padres Que tienen dos hijos especiales Que hacen cosas especiales Y con el correr de la obra Te das cuenta Por qué hacen lo que hacen ¿No? Y qué les pasó a los padres También en consecuencia Fue una obra dura Una obra que me fui a Buenos Aires No tenía un peso partido En cuatro en el bolsillo Te lo juro Ni Hugo ni yo Y nos embarcamos en una fantasía De que queríamos hacer esa obra Con un director joven De 33 años Cosa que me encanta Trabajar con gente joven Porque me moviliza Me saca el herrumbre De las bisagras ¿Entendés? Me moviliza Me hace hincarle el diente En algunos mecanismos Puede cantar Puede bailar Y puede actuar En drama O en comedia O sea realmente Es multifuncional Adri ¿Qué musical te gustaría hacer Que no se haya hecho en el Uruguay? Que no se haya hecho Que lo hayas visto en Broadway Ahora que viajaste con Juli Bueno Waitress Es hermoso ¿Verdad que la mayoría De musicales que vi En Estados Unidos Todos son Son grandes defensores De la inclusión Waitress por ejemplo Es una mujer Que queda embarazada De una pareja Absolutamente abusiva Y hay una de gato fuerte A optar En ese caso Por esa criatura Pero no solamente por eso Sino por desterrar Al agresor Al dominante Bueno Vi por ejemplo Kinky Boots Y es un alegato Kinky Boots Es una maravilla Yo vi la película No vi el musical Una maravilla Una maravilla Véanla a los que pueden ¿Esta de película? En español es Zapatos originales Para pies diferentes Tiene un nombre extraño A la película Yo creo que he hecho referencia Son esas películas Que quedan así como estuvo Priscila La reina del desierto Que hablaba Drag Queen No sé si no la viste Esto es una historia De un drag queen Que es el mismo actor De 12 años de esclavitud Sí, sí Es una película inglesa Es una maravilla Kinky Boots Realmente Vos sabés que El grado de emoción Este Que Porque sabés que pasa Que la gente piensa en musical Y piensa que es light Que no tiene co-tenido No, no, por favor Si pensás en Los Miserables En caso O sea, están bastante equivocados Porque en realidad Los musicales son Me fui a ver Viste Miss I Gone Y no, no Se me caían las lágrimas Que se me iba Todas las lágrimas Por así Yo creo que por la rodilla Me caían las lágrimas ¿Cómo son las chicas, Adri? ¿Qué podés decirme De Clara y Julie Que no conozcamos? Tienen mucho tuyo Tienen mucho albarito Son una mezcla Son una mezcla Porque estamos hablando De que Álvaro El papá de Julie y Clary Es director de teatro Es un hombre Hiper reconocido En nuestro medio Entonces, claro Las chicas ya salen De una pareja De artistas De quieras o no ¿Cómo son ellas? Cata, yo las parí Y a los cinco meses Las dos estaban en el camarín Conmigo Vos sabés de eso Bueno La tuya No estaba en el camarín Pero estaba en el changuito Estaba tomando teta Así nomás En medio del ensayo Pero vos, Adri Las criaste ahí Las crié en los camarines Las hijas De los actores De los artistas Vos pelado Te habrá pasado Bueno, cabalos Llegué mil veces Mil veces Las mías A los cinco Porque me tocó En las dos oportunidades Que se estaban haciendo musicales Yo parí a las nenas Y a los cinco meses Me llamaron Para lo cual dije No Estoy dando de mamar No Estoy medio tonina Vos tonina Vos tonina No sabés No te juro Se rían chicos En serio Entonces No sabés Lo que es la tonicidad Tú Adriana Así Claro Me niego a escucharte Decir eso Pero ustedes no saben Lo que era Ese sobrepeso De diez kilos Para mí Era una tonelada Era como Era como una aceituna Con dos patitas Imagínate una panzota Así No Pero yo Las parí a las nenas Y a los cinco meses Ya estaba haciendo musicales Esta Ahí había parido Quiero ver la foto En esta foto que ves ahí Había parido a Clarita Hace cinco meses A ver Acá Mirá esa maravilla Esa foto La examiné Y para un poco Estos son los monstruos Estos son los monstruos Estos son los monstruos Que cantaba Adriana Estos son los monstruos Esta es Víctor Victoria Maravilloso Pero las nenas Estaban en la sillita Esa que usamos para el auto Bueno Yo le daba la teta A las nenas Pero es literal Gente Le daba la teta Por ejemplo En cabaret Se la dejaban a Rosa Digo Ana Tengo que entrar a cantar Me daba la teta Y se la daban a Rosa Ahí había parido a Clarita No es lo que sos Santa Silva Miren la tonina Escuchenme No, no, no Escuchá Entonces Hermosa Adriana Lo que sos ahí Las nenas cuando salían De la función Salían maquilladas Salían Bueno Julieta En cabaret Andaba corriendo Por los pasillos Arreglando de los gorros A los actores Que bajan del escenario Tiran los gorros Y se agarraba los gorros Y ponía y arreglaba Esa es Juli la grande Esa es Julieta Y Clarice se le está dando Por la magia Casi me muero Ayer de noche Tuve el placer De cenar con estas grandezas Y hace magia Y tiene un canal Explícame eso Que tiene un canal Que me caigo Y no me levanto Claro Porque viste Que los chicos Ahora tienen la onda De los youtubers Entonces ellos quieren De alguna manera Aparecer en el mundo Como si fuese una youtuber Y esa me dice Quiero tener mi canal Y yo digo ¿Cómo le ponemos? Clara por mil Claro Por mil Una genia Entonces claro Un día la veo Cosa que es difícil No sacarla De la computadora Pero la veo Con tutoriales De como es De magia De magia Y la veo con tutoriales De origami Entonces la niña Me hizo un zoológico Me gastó todas las hojas De una computadora ¿Entendés? Pero es maravilloso en realidad Porque toda la creatividad Aunque sea Qué lindo Yo no la limito Pero ¿cómo vas a limitar eso? Y aparte hija de tigres O sea no a limitar eso Con lo que sos tú Sería casi imposible Adri Muchas veces te has vinculado Últimamente también Con desafíos interesantísimos Recién Cata te decía Interesantísimos Te decía lo de los monstruos De que tuviste que ir a Buenos Aires Y también con perras Con perras Fue un desafío Fuerte Porque no era sencillo Vincular a los liceales A esa edad Entre los 12 Y los 20 años ¿No? Sí El título es perras Una adolescencia feroz La adolescencia feroz La adolescencia feroz Ese fue un espectáculo Que se hizo en Buenos Aires Se hizo para adultos En el área nocturna Y cuando Hugo Jaquino Que andaba Hizo un curso Para el actor studio Durante seis meses En Argentina Lo vio Y un día cayó en mi casa Y me dijo Mirá Dice Nosotros Tenemos que hacer esto Con nuestros hijos Adri Me dijo Así me dice Porque el tema De la violencia Recrudeció Dice Y acá hay un Hay un espacio Que no está contenido Que son los Adolescentes Hay teatro Para niños Y para adultos Pero los de nuestros hijos Los de 14 años No están contenidos Es verdad Sí Es verdad Nani es mamá De un adolescente Claro Claro ¿Verdad que no hay teatro Para adolescentes? No, no hay Entonces cuando vimos Esa obra Que estaba inscrita Digamos En un liceo Dijimos Vamos a hacerla Pero claro Como se llamaba Perras La adolescencia feroz Había que convencer A los directores De los liceos Que ese perras No tenía nada que ver Con denigrar A una mujer adolescente Estamos de acuerdo Lo que tenía que ver ¿Sabes con qué era? El autor había hecho Un paralelismo Con cómo ataca el perro El perro cuando ataca Ataca en manada En manada Y en el bullying Hay uno que cranea Y un montón que secunda Entonces como era Como se circunscribía En un gimnasio femenino El tema era Perras La adolescencia feroz Pues yo Con Hugo Tuvimos que ir A cuanto liceo Y colegio Te imagines De este país Sobre todo Montevideo A explicarles El porqué del título Porque si no No iban ¿Entendés? Había que convencer Tuve Teníamos Hicimos Todos los días Una reunión distinta Con los directores Para decirle Esto nada que tiene que ver Con denigrar a la mujer El título es un paralelismo El autor quiso expresar esto Queremos que vayan A las 11 de la mañana Y así hicimos Un trabajito hormiga Hormiga, 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 hormiga Bueno, cuando hablamos De autogestión Es parte de lo que estamos hablando ¿No Adri? Porque me imagino yo Cuando después de esos 12 años y pico De trabajar en el canal 4 15 15 años Mira, me estaba quedando corta Esos 15 años De Wendy, Uruguay ¿No? Un emblema Precursores Las mañanas Como que se fueron acomodando A lo que ustedes estaban proponiendo Porque todas empezaron Más o menos un poquito después Y haberte quedado sin pantalla Más allá que La pantalla Tampoco te define Como que lo necesitas Para vivir ¿No? Me parece que No sos ese tipo de mujer Como con esa necesidad De la pantalla Pero sí Por el laburo Porque era tu laburo diario Y quieras o no Todo ese mundo Que se despertó ¿Fue en parte también Por haber quedado Como más varada En tu vida profesional Y haber empezado de cero? Quedé en cero en todo El 30 de diciembre de ese año Quedé en cero en todo Quedé Todo, 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 todo Todo Porque justo me separé La misma semana Quedé en cero El 28 No, no Me acuerdo Ella lo vivió El 28 de diciembre Yo le decía a los amigos Bueno, che Feliz año Me decían Yo decía Mirá que me pasó esto y esto Me decían Que la inocencia te valga ¿No? Le decía yo Es la verdad Que la inocencia me valga Entonces Me lo banqué lo mejor que pude Por supuesto Vos lo sabés Que yo Trato de no ser Capaz que me lo autoimponco Y es demasiado No ser patética Y no aburrir a los amigos Porque yo sé Que la gente que se separa O la gente que la pasa mal Se vuelve monotemática Entonces vos me invitas A tu casa Y termino hablando de eso Y me invitas un café Y terminas hablando de eso Entonces yo medio que me Te autoflagelás Me guardé para mí En un verano Que fue eterno Pero sabés que En un momento imploté Porque la angustia me mató Sí Porque aparte es necesario No te digo que te vuelvas monotemática Por el resto de tu vida Pero en un momento Tenés que sacar para afuera Y desenguchar Claro Pero bueno Viste que No hay como tocar fondo Para salir a la superficie de nuevo Y sin snorkel Totalmente Y sin nada Y ahí Me hizo muy bien A mí me hace bien Yo no recibí un cachetazo A la soberbia Porque me di cuenta Que no me afectó No estar en cámara Por ejemplo Me afectó mucho más Perder todo mi proyecto de familia Que la cámara Por supuesto Me afectó más Bueno eso te define a vos No me afectó No me afectó Yo creo que fue un ciclo Que se terminó Y se tenía que haber terminado Y se terminó bien Porque la vida es así Porque además uno no es un ser omnisciente Que se la sabe todo Y que todo el mundo Te tiene que querer No Hay otra persona Que va a estar ocupando No tu lugar Pero el lugar Que quedó libre Y bueno Con esa premisa Arranqué Arranqué de cero Arranqué a descubrirme En fortalezas Que no sabía que tenía Como por ejemplo Ir a ofrecer un espectáculo Y venderlo Pero venderlo genuinamente No como La vendedora Oh mirá lo que te vengo a vender Sino diciendo Mirá Creo que esto vale la pena Para mí Claro Confiando en el producto Que llevas Claro Sabiendo que además Este Es un espacio Que también Yo estoy como pez en el agua Porque es parte de mi vida ¿Viste? Entonces cuando vos tenés Un montón de verdades contigo Y la llevas No es que sea una Te lo quiero vender Para ver cuánto le saco Te quiero Totalmente Adre Ahora cómo estás viviendo Esta etapa nueva en la tele Linda Linda Fue lindo volver Fue lindo Sentiste lo que todos sentimos Que la gente Gozó cuando volvió Adriana Silva A la tele Este No sé No sé si No sé si la gente gozó Pero la gente es muy amable conmigo Yo creo que la gente No, solo digo por goce No por goce De bien ahí que volviste Si no porque es placer Volvemos a ver a Adriana Una connotación totalmente positiva Linda Fuera de lo que Es como una revancha No, no Más allá de eso Eso ya no le importa Claro Puede ser, sí Puede ser A mí me A mí me cuesta mucho decir Por ejemplo Este Ay, la gente me para en la calle Y me dice ¿Viste? Porque van a decir Esta lo dice Porque se está creyendo algo No, ni ahí No, ni ahí O cuando la gente me mire Me dice ¿Te conozco de algún lado? Y sí Eso es típico Claro Pero no le digo de la tele Porque si me llega a decir No, nunca te miro No, no tengo ni idea De lo que me dice O no miro televisión Entonces yo por las dudas le digo ¿A qué liceo iba? ¿Entendés? ¿Qué barrio creciste? Claro Es como el que ve a alguien gordo Y le dice No le decís Este ¿De cuántos meses? Está por las dudas Tal cual, totalmente Y le estás entrando a los postres Tampoco, ¿no? Claro No, no, no Por las dudas, ¿viste? ¿Por qué cosa lloras, Adri? Ay, por Lloro Por las injusticias Yo si mis hijas lloran Lloro Este Sobre todo por eso Por la no salud lloro ¿Viste? Por el cuerpo Cuando alguien que quiero No está bien O Por eso lloro Este Y por las injusticias también Por ahí lloro ¿Y por qué cosas reís un montón? Ah, por todo Me río de mí principalmente Siempre me río de mí Siempre ¿Cuáles son las cosas de vos misma Que más gracia te causan? Algo que siempre te sucede Y vos decís No, no, no cambias más da silba Te lo decís a vos misma ¿Con qué cosas? Ay, que yo No sé Yo siempre Yo Hago cosas que voy ¿Por qué las hago? Ponele Vos me decís Ay, qué lindo ese vestido Y yo te digo Sí, 150 pesos Feriente Borra Tarada ¿Por qué tenés que contar Que tenés un vestido barato? ¿Entendés? El tipo de esa cosa De Voy a decir ¿Por qué tenés que hacerte La falsa La humilde falsa? ¿Entendés? No, pero no sé si es falsa Es una infelicidad Que uno lleva adelante Hay gente que es mucho más astuta Es como decirle al otro Mirá que es re accesible Te lo podés comprar Es un hombre que me lo sé Mirá que linda que estás No, ni te digo No sabés lo que era mi cargo de mañana Decís ¿Para qué comentaste? ¿Para qué agregás? Pero sos boba Claro, me dan que me dicen Pero sos boba ¿Entendés? Pero ¿Quién te dijo Que tenés que decir el precio? Qué cosa curiosa Es como la uruguayesa al palo Pero muchas mujeres lo hacemos Yo no puedo sentir identificada Ay, Nani Vos sos re así Es una dulce ¿Te parece? Te dice Qué divino ¿Te parece? Obviamente Obviamente Claro Esas cosas Pero soy tan recurrente En esas cosas ¿No? O me pegó O me pegó el viejazo de cabeza Y en vez de decir Que tengo tal edad Digo un año más Porque Igual vos decís Tu edad muy suelta de cuerpo Realmente Y aparte se suspenda Bueno fuera que no lo dijera Ya está ¿Qué voy a hacer? Hay cosas que se notan Es imposible Pero tengo esas cosas Que por ejemplo Me adelanto a la edad Digo Porque yo que ya tengo Casi 50 años Y me dicen Pero no tenés Claro No tenés que decir eso ¿Entendés? Es que soy Tengo esa bobada Y después me río No, no, no Nosotros tenemos un regalito Para vos antes que te vayas Un regalito Vos me tenés que mirar fija Y yo te digo Regalito Si mirás la pantalla Yo no sé Que estamos mirando en la pantalla A mí Me están mirando Algunas fotos de teatro Una foto de teatro Bueno Con la viñera Que yo no sé Señora directora O señor director Si ya está pronto ¿Estás atenta mirando? Sí, me estoy Me estoy mirando Y ahora mira para atrás Venga, vayan las dos Si quieren asentarse Tranquilas Clar y Juli Qué lindas están Qué lindas que están Siéntense A ver Una No, en pelas Estás atado Venga acá Ahí, ahí, ahí Pela Está perfecto Ahí Buenas tardes Señorita Buenas tardes ¿Cómo andan? Está temblando Mi amiga Me la como Me dejaron en shock Bueno, ya lo habías dicho No era nada nuevo Que te llevas estupendo Con Alvarito Y no hay nada más lindo Para los hijos Que los padres sigan unidos Siempre con amor Y Alvarito Obviamente Que los amelios Se nos ocurrió Con la producción Una idea loca Y Alvarito me dijo El viernes estoy ahí Con mis hijas Ay, no te creo Está por ahí Alvarito Ay, Alvarito Lo podríamos haber hecho De un Big Brother Lo podríamos haber hecho Entrar también No, no, no pasa nada Muñeca, ¿cómo andan? Bien Bien Estaban escuchando a mami Atentas Estamos allá conmigo Allá Bueno, ¿vamos a ser actrices también? Eh, sí Estamos ambas en eso ¿Ah, sí? Y ya, ¿qué estás haciendo? Eh, yo Ay, el micrófono, amor ¿Cómo, mi amor? Yo hago drama en la escuela ¿Hacés drama en la escuela? Drama en la escuela ¿Te gusta más el drama? ¿Te gusta más hacer reflexionar Que hacer reír? Eh ¿Hacer reír a la gente? ¿Qué preferís? ¿Cualquiera de las dos cosas? Sí ¿Y cuando la ves a mamá ¿Qué es lo que te gusta más? Que actúes ¿Te gusta más verla en las tablas que en la tele? ¿Más el teatro que la televisión? ¿O en las dos cosas? ¿Más en el teatro o en la tele? Eh, las dos cosas ¿Las dos cosas te gustan? ¿Te das cuenta de eso es idéntica a tu madre? ¿Vos, Clary? No, a mí teatro más que nada me encanta ¿Sí? Me encanta, tipo, desde chiquita Como decía en cabaret Me encantaba Y aunque tuviera tipo la edad de Clara Cuando ella estaba allá Yo me acuerdo de todo, tipo Me acuerdo que me maquillaban todos Y yo me acuerdo que ya agarraba todos los gorros de todo el mundo Es lo que estaba contando tu mamá Claro, sí, sí, yo ordenaba todo, por todas partes Viviste un viaje muy especial con mami ahora para tu cumpleaños Sí Y ver ese mundo que es tan diferente al nuestro ¿Te abrió de alguna manera la cabeza? ¿Te gustaría estudiar en el exterior, Juli? Sí, 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 desde años digo, no Yo me quiero ir, yo quiero ir a Nueva York, me encanta Estudiar comedia musical en Nueva York Claro, me encanta Qué momento Ay, Dios mío, que no pierda el trabajo ni el padre ni yo Lo que me va a salir esto Escuché lo que te digo, me va a salir esto ¿Vos tenés ahora qué edad? 15 ¿O sea, alemados o estás seguros? Sí ¿Te gustaría entrar en alemados? Me encantaría, sí Ah, bien ahí, así que seguimos Sí, sí, sí Me gustaría, tipo, mucho más actuación Pero también me gustaría ser como papá, dirección Como mamá también Me gustaría escribir también Estamos frente a una, seguramente, a un nombre que se va a escuchar mucho Sí, sí, sí Aparte tiene una madurez impactante Por ahí, en un cuartito de una habitación, de un apartamento que nos alquilamos, que lo elegimos juntas Qué maravilloso Qué maravilloso ¿Y las bochichicas? Claro, y vos tenés que pedir ese viaje, dentro de poco No, ella va del otro lado, me pidió ¿Dónde vas ahí tú? Yo, este, con mamá a México ¡Opa! Ella quiere ir a bañarse con los delfines a México Ah Laburá, Albarito, eh Laburá porque va a tener que poner, eh No, después de llamarte a Albarito ya viene, digo Padre por cinco Ah, no, no, porque con Albarito eran los míos, los tuyos y los nuestros Es tremendo, es tremendo No, 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 acaba de recibirse la más grande de Albarito que yo, que cuando conocí a Albaro tenía diez meses Mi amor Este, ángeles y se recibió ayer, así que fuimos todos a tirarle la harina y huevo y todo eso Y bueno, la vida te tiene esas cosas, ¿no? Y Clarita es realmente el pichoncito de la familia Eso, ¿viste lo que es? ¿Es malcriada o por eso o no? Yo los malcrio a todos, ¿qué querés que diga? Sí, Clarita, y esa escuela, ¿cómo va? Bien ¿Estás en? Cuarto Cuarto, muy bien Es lindo el Crandon, ¿por qué no le mandas un beso a tu compañero, maestra, bla, 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 bla? ¿Le querés mandar un beso? Acá Acá Ahí Allá Eh... Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? No sé qué decir Bueno, un beso para todos los que me conocen, es un clásico, podrías apelar a esa frase Un beso a todos los que me conocen Claro, claro, estás con vergüenza Bueno, está bien Tiene que más habla en casa, pero hoy Sí, ayer la vi muy... Ella nos ha hecho dibujos a todas las falladas Sí, sí, claro Eran artistas Realmente tiene... Son muy buenas también Ayer te vimos en... No en tu canal, pero sí los tutoriales de Maga Sí Te manejás muy... Te has vuelto la ídola de mis hijas chiquitas Ayer miraban muy atentas tu magia ¿Te gustaría ser como Judy del Bosque? Yo que iba a ser La llamó a Judy Claro Le pidió, le dejó un mensaje a Judy si le podía dar alguna clase Pero la hablamos con Judy Básicamente que la quería conocer Ah, bueno... Ah, pero la hablamos con Judy No, pero aparte Adri es amiga Sí, claro Seguro que te vas a poder seguir esos pasos Por lo menos para divertirte de alguna manera, ¿no? Sí Los trucos de magia yo los veo en YouTube Claro Y los copiás y tratás de hacerlo ¿Te gusta hacer más magia que actual? Por ahora capaz sí Por ahora capaz que sí, ¿no? Y con el origami te llevas bien también Haces... Un artista Sí, claro Chicas, muchísimas gracias por haber venido Estás muy linda, Julia Hace tiempo no te veía Tú también las vimos en la revista Caras hace poquito A las tres, unas bellezas Y gracias a Alvarito Uchayne En las vacaciones Pleno viernes de vacaciones Arrancar con sus nenas para acá Sí se lo merecerá esta madre Tengo taquicardia Adriana Zasilva Escuchá lo que te digo Tengo una taquicardia Y el lagrimón lo tengo acá para no de maquillarme Tranquila, tranquila que nos vamos Solo para eso no lloro porque... Pincho, ponés una buena canción Nos vamos a pausa Y dejamos que se vayan lágrimas Nuestra querida amiga, compañera, actriz, comunicadora Todos los objetivos me quedan cortos Pero dejame decir algo Yo quiero agradecer mucho a ustedes Porque tienen un don de gente muy grande Quiero decirles que cuando volví a esta etapa Junto a mis compañeras en Canal 4 Nosotros recibimos unas flores de este equipo Lo que habla de la nobleza, la grandeza de la producción Y de ustedes Que a mí me emocionó muchísimo Porque habla de estos vínculos que tenemos A Yanni no la conozco mucho Porque ya es como si la conociera Pero sí los conozco a ustedes dos Que son dos grandes tipos Y si hay algo que me importa en esta etapa de mi vida Es esto Es tener estos vínculos más allá de las luces Y de la parafernalia Y de la pasada de manito por el hombro Superficial Sí, sí, sí Así que agradezco mucho que me hayan invitado Soy muy feliz estando acá con ustedes Nosotros somos muy felices Nosotros somos muy felices que estés acá Y será porque te lo mereces como el hijo esperado Está temblándose, Adri Te amo y te amamos Gracias Acá te quiero ver en instantes Vamos a despedir No con las cámaras ahí, ¿no? Con las cámaras ya en comerciales A despedir a nuestra amiga como ella se merece Ya venimos